no avance en su enfermedad, ¿sí? Y eso hace todo el equipo de salud en este mismo, en el nivel, te digo, en el hospitalario, ¿sí? Y la atención de la salud, que son los procesos, ¿sí? A través de los cuales se proveen las prestaciones y los cuidados de salud a las personas, ¿sí? Y a la comunidad. Estos son conceptos generales que ustedes deben conocer. ¿Por qué no puedo pasarla? Otro concepto importante que ustedes van a manejar siempre, siempre. Tal vez lo han visto en forma teórica, en primer año. Pero todo lo que se hace con los pacientes se basa en las necesidades de salud que presentan. Nosotros desarrollamos actividades de prevención, de promoción, de curación, de rehabilitación, en base en las necesidades de salud que tiene ese paciente, ¿sí? Y esas necesidades es lo que nosotros llamamos problemas cuando hacemos la valoración para determinar, digamos, o aplicar el modelo de Virginia y sabemos que hay, como les decía el otro día cuando hablábamos de PAD, que hay necesidades que son básicas y hay otras necesidades que dependen específicamente del tratamiento, de la evolución, de la enfermedad del paciente. Lo que nosotros buscamos siempre es satisfacer en primer lugar las necesidades básicas, ¿sí? Y acá Maslow que hizo, digamos, esta pirámide, ustedes van a ver que tenemos diferentes tipos de necesidades que en las básicas, que son estas, fisiológicas, están en la base y a medida que va satisfaciendo el paciente esas necesidades, va progresando o va en búsqueda de satisfacer la siguiente. Y luego la siguiente sería seguridad, las sociales, las de afecto y las de autorealización, que sería la máxima, ¿síerto? Sentirse autorealizado y decir tengo mis necesidades satisfechas, ¿sí? Otro concepto importante que deben reconocer son las enfermedades. Si ustedes han visto en comunitaria el hombre sano, ¿sí? Entonces han hablado de muchos aspectos, ¿sí? Hacia la promoción de la salud para mantenerlo sano. Ya en segundo año hablamos de enfermedades, ¿sí? O sea que alteración de funcionamiento del organismo, ¿sí? Por causas internas, por causas externas, por ejemplo, un accidente, ¿sí? Y las enfermedades se clasifican. Generalmente las enfermedades que se producen que nosotros vamos a ver que son de resolución quirúrgica, muchas de ellas son enfermedades agudas, ¿sí? Que requieren soluciones rápidas a través de la cirugía, ¿sí? Pero también hay otras enfermedades que son crónicas y como por ejemplo un cáncer que se desarrolla en 10 y 15 años y en algún momento por ejemplo un cáncer que se desarrolla en el conducto del organismo provoca una obstrucción, se transforma en aguda y requiere una resolución quirúrgica. Hay enfermedades entonces agudas y crónicas, hay enfermedades que son transmisibles y otras no, hoy en día estamos atravesando lo del COVID-19 que es una enfermedad transmisible, una enfermedad no transmisible sería por ejemplo las cardiovasculares, ¿sí? Que afectan el corazón, los vasos sanguíneos, la diabetes, ¿sí? Hay enfermedades con las que nacen las personas, que las congénitas, las degenerativas como por ejemplo las artritis, las artrosis, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedades malignas nos estamos refiriendo al cáncer, ¿sí? Porque el cáncer se, digamos, destruye las células normales para crecer, por lo tanto esa es una característica de malignidad. Hay enfermedades psicosomáticas, ¿sí? que las personas a veces a través del estrés y a través de la psiquis manifiestan signos y síntomas que por ahí pueden no ser reales para las otras personas y hay enfermedades hiatrogénicas que muchas veces provocan hasta el equipo de salud no intencionalmente que lo vamos a ver en algún momento en la seguridad del paciente, ¿no es cierto? Y que situaciones que provocan enfermedades del paciente como por ejemplo cuando les quieren poner un catéter central de lo que hablábamos ayer o antes de ayer en la suclávia y la aguja esa rompe la pleura y el paciente tiene, digamos, un trastorno, una complicación, una enfermedad que no tiene nada que ver que por ahí el problema de él ha sido el pie y bueno, y ahora ya tiene un pulmón colapsado y suficiencia respiratoria. ¿Sí? Todas estas enfermedades se caracterizan por presentar un cuadro clínico. Entonces cuando ustedes estudian siempre van a ver manifestaciones clínicas, cuadro clínico o signos y síntomas. ¿Sí? Que son característicos que la caracterizan a la enfermedad y en base a eso se establece el diagnóstico médico y se establece un tratamiento. ¿Sí? Y en ese cuadro clínico como decíamos hay signos y síntomas y hablamos de signos que son objetivos como por ejemplo ver al paciente que vomita tiene un vómito es subjetivo y otra cosa que preguntar al paciente le duele del 1 al 10 es un síntoma subjetivo. ¿Sí? Entonces eso es muy importante también para tenerlo en cuenta cuando uno hace la valoración del paciente. Otro aspecto importante que vamos a considerar cuando nosotros necesitamos estudiar a las personas y su situación de salud son algunas características como dice acá la demografía o sea las poblaciones el lugar donde vive la edad y sexo ustedes van a ver que cada patología está ordenada para su estudio en lo que en ciertos ítems que son concepto etiología cuando hay unas enfermedades que no tienen una etiología definida hablamos de factores de riesgo de la enfermedad luego epidemiología fisiopatología o sea qué daño ha provocado el daño fisiológico o anatómico ha provocado la enfermedad en las personas cuadro clínico tratamiento y cuidado de enfermería en ese orden más o menos se ordena se va para estudiar digamos la enfermedad y cuando nosotros hablamos de epidemiología muchas veces tenemos que relacionar la enfermedad que estamos estudiando con respecto a la edad al sexo al tipo de trabajo que realiza al lugar donde vive si tiene educación o no la tiene cuál es su situación su condición socioeconómica entonces todo esto que son factores que influyen en la situación de enfermedad que presenta el paciente otro aspecto importante y acá en lo específico les decía que tal vez ustedes ya han estudiado tal vez ustedes ya han estudiado las características del ser humano de acuerdo a las edades a las edades pero nosotros hacemos énfasis en las situaciones de salud o enfermedad que presentan estos pacientes ¿sí? entonces acá por ejemplo vemos que se clasifican al paciente adulto en adulto joven de mediana edad y del adulto mayor y que se van produciendo cambios ¿no es cierto? a medida que avanza la edad tal es así que el adulto joven por ejemplo que estamos en la fase del desarrollo físico digamos que está más sano que todos ya hacia las 40 tiene algunos cambios fisiológicos y cambios que son digamos naturales propios del envejecimiento pero a su vez tiene otras situaciones otros problemas de salud que están asociados a este grupo etario a estas edades como son los accidentes las enfermedades de transmisión sexual el consumo de droga y el estrés o sea que por ejemplo si nosotros vemos en el adulto joven desde el punto de vista de nuestra materia enfermedad quirúrgica en la sala vamos a encontrar muchos jóvenes o sea de este grupo etario por ejemplo en la sala de traumatología por accidentes ¿sí? porque son digamos las enfermedades que se producen con mayor frecuencia en estas edades luego el adulto de mediana edad que estamos hablando ya que pasa hasta los 65 años digamos tiene fisiológicamente problemas digamos porque disminuye la secreción gástrica hay constipación hay osteoporosis cuando la mujer entra en la menopausia o la deficiencia del calcio y tiene riesgos importantes que son digamos las enfermedades que ustedes van a encontrar una de ellas debido al sedentarismo es la obesidad y la obesidad es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades particularmente para los cardiovasculares para las diabetes ¿sí? este que digamos repercute como un factor de riesgo importante ¿sí? otro tipo de enfermedades que van a encontrar en esta edad es el cáncer nuestra materia tiene aproximadamente 6 u 8 temas no recuerdo ya creo que son 8 o 9 temas que están que son del cáncer ¿sí? ¿por qué? porque se ve digamos son prevalentes en los servicios de salud se ve muchos pacientes con cáncer de diferentes localizaciones ¿no es cierto? y generalmente cuando ustedes hacen la la valoración del paciente se dan cuenta ¿no es cierto? que están enmarcados a partir de los 40 años y digamos también luego en el adulto mayor ¿sí? bueno y tienen en este en este grupo etario las toxicomanías y también las situaciones estresantes que a veces los llevan al paciente o accidente o a suicidio en cuanto al adulto mayor el adulto mayor es el que tiene mayor de 65 el que es mayor de 65 años y ahí podemos hablar de agregarlos digamos en su grupo hasta 74 años hasta 84 y más de 85 ¿sí? tienen muchos cambios fisiológicos degenerativos por la edad ¿no es cierto? y tienen mayor posibilidad de sufrir alteraciones de la salud ¿sí? su sedentarismo la obesidad ¿sí? ya el paciente no tiene actividad laboral el paciente está mucho tiempo en su casa ¿no es cierto? si tiene accidentes tiene accidentes por caídas porque no ve bien porque no escucha ¿sí? por los trastornos que le ha ido produciendo digamos a nivel de los diferentes órganos la edad y los trastornos las enfermedades más frecuentes ustedes ven acá que son las cardiovasculares las diabetes ¿sí? cuando hablamos de efectos farmacológicos tenemos en cuenta la polifarmacia que tiene el adulto mayor porque vieron que como tienen muchas enfermedades no funciona gran parte de su organismo el médico por ahí le da el medicamento para la cabeza para la oreja para el pecho para el estómago entonces esa polifarmacia a veces o muchas veces termina provocando daño ¿no es cierto? dañando el hígado dañando el riñón o sea provocando lo que se llama hiatrogenia en las personas ¿sí? y bueno y el estrés físico y social muchas veces está dado por el abandono por el maltrato ¿sí? que sufren los ancianos o el traslado arrancarlo de la familia para llevarlos a las instituciones como sea a los geriales vemos muchos pacientes en el hospital que hablamos que son pacientes que no tienen recursos viven en situación de calle o a veces sí tienen recursos tienen una jubilación tienen una pensión pero no tienen familias ni cuidadores y están abandonados en la sala ¿sí? y tal vez esos son los pacientes que más requieren atención de nuestra parte porque me reía el otro día cuando escuchaba hablar de los prácticos los docentes que decían hemos aprovechado un señor que estaba en situación de calle para que todos los alumnos lo vayan como todos tienen que hacer baño en cama entonces el pobre hombre estaba impecable porque los alumnos podían practicar el baño con él todo bueno todo eso que venía comentándoles de que enferman de acuerdo al grupo etario de los factores quería hacer un apartado digamos en caso digamos de este hombre que usted está contando por ahí como que eso lo hace sentir bien también digamos porque se siente como contenido porque hay muchas personas digamos que los tienen abandonados incluso en los hospitales muy bien reciben y tal sí por eso te digo que tal vez esas sean las personas que más necesiten de nosotros y se ponen muy felices cuando los ven a ustedes porque alguien los baña alguien les da de comer alguien les cura la escara o son pacientes que se movilizan poco ya se lesionan la piel a nivel de la zona sacra que son las lesiones por decúbito y entonces por favor para ellos digamos es digamos muy importante la presencia de ustedes ¿sí? porque sí les ayuda demasiado bueno cuando se trata de analizar la situación de salud de las personas en una región o país hablamos de lo que se llama un análisis de la situación de salud y en ello muestran los problemas que tienen los diferentes grupos de población de qué se enferman de qué se mueren cómo viven si tienen educación si tienen agua potable ustedes saben que de todo esto también surgen las enfermedades ¿sí? y algo muy importante también la respuesta del sistema de salud o sea si puede darle respuesta a esos problemas que presenta la población cuando se hace este estudio o este análisis de situación se está obteniendo lo que se llama un perfil de salud ¿sí? el perfil de salud que nos indica ¿no es cierto? cómo está nuestra población en todos esos aspectos entonces se manejan con ciertos índices o determinantes decimos cómo está desde el punto de vista demográfico del punto de vista socioeconómico desde el punto de vista de la bueno a ver acá en los determinantes demográficos por ejemplo ¿qué es lo más importante? cuando ustedes hagan la lectura ¿qué es lo que van a tener en cuenta? fundamentalmente es que nuestra población ¿sí? tiene mayor esperanza de vida o sea va a vivir más años ¿sí? y que por lo tanto hay un crecimiento poblacional en las personas de mayor de 65 años de 60 de 65 años o sea que nosotros vamos a tener muchos viejos para atender ¿sí? muchos ancianos internados y como les decía en situación de calle o no pero que no que tienen recursos materiales pero que no tienen familias para recibir la atención ¿sí? eso en el año 2020 era del 13,4% de la población de la hoy en día hay ciertas modificaciones que no están todavía publicadas que se ha reducido digamos a nivel mundial el tema de las muertes ha crecido el tema de las muertes a causa del COVID ¿sí? pero aún así tenemos mayor población de personas mayores con respecto al resto de los grupos de edad ¿y a qué se debe eso? porque la tasa de natalidad ha descendido en algunos países se controla el número de nacimiento y hay mejores tratamientos la ciencia ha logrado digamos mejores métodos de diagnóstico para hacer diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y entonces la gente en general se muere menos se muere menos dura vive más tiempo y por lo tanto es la situación esta que lo que decía el crecimiento poblacional a mayores de 60 los determinantes socioeconómicos desde la educación es importante ustedes cuando hacen una anamnesis cuando preguntan al paciente dónde vive cómo está qué educación tiene primaria secundaria terciaria y de qué para qué nos sirve la educación en el salud qué les parece a ustedes para qué nos sirve saber si ese paciente tiene estudios secundarios o universitarios para qué sirve por ahí digamos que nos va a servir como para que como para que nos entienda para que pueda seguir la comunicación el nivel de comprensión que tiene el paciente con respecto a lo que el equipo de salud le transmite va a depender de la forma en que nosotros le transmitimos o sea que vos vas a ver si el paciente no tiene educación es analfabeto no vas a usar la terminología quirúrgica para o la terminología médica para expresar lo que quiera que él entienda porque no lo va a entender claro pero por ejemplo en caso de que una persona no sepa leer por ejemplo como que va a haber que utilizar otro tipo de métodos para que esa persona entienda digamos porque no sabe leer digamos claro no sabe leer pero además el nivel de educación el nivel educativo también lo hace consciente a la persona de su situación de enfermedad y de poder recurrir a los medios que necesita para tratamiento para curarse porque una persona analfabeta no no dimensiona digamos tal vez la enfermedad porque no tiene conocimiento suficiente en lo que se refiere a salud de enfermedad ayer tenía un caso de una persona que me consulta y me manda una foto de un paciente que le hicieron la cirugía laparoscópica una penicectomía por día laparoscópica y me muestra cómo drenaba el pus secreciones purulentas a través de la incisión del ombligo entonces le digo no tiene que ir al médico y tiene que decirle cuál es la situación mandarle la foto es que el médico me ha dicho que esto es normal que ya va a pasar y yo le digo si tiene secreciones purulentas deja de ser normal no es normal ¿sí? entonces va al médico ¿y qué le dice el médico? que esa persona el enfermo se ha infectado con una bacteria después que le han quitado los puntos y bueno cuando ustedes estudien y si ya más o menos tienen conocimiento sobre esto hay enfermedades o hay eventos adversos que se producen por la infección quirúrgica o sea porque se ha tocado mal el material estéril dentro del quirófano porque no están dadas las condiciones de limpieza y de seguridad dentro del quirófano porque la técnica que ha usado ha rosado con algo no ha contaminado y eso da como consecuencia un cuadro infeccioso a raíz de la cirugía y un absceso en posoperatorio de pared si lo llamamos así es a consecuencia de ese de esa situación ¿sí? de la infección o de la contaminación durante la cirugía por supuesto esta persona no sabe nada de eso y estaba tranquila primero diciendo de que era normal cuando drenaba no se ha hecho una cantidad enorme de pus por ese ese orificio y después quedó más tranquila porque decía que no se sentía culpable después porque decía que en la casa se ve infectado y el médico deslina responsabilidad porque esta persona es ignorante con respecto al tema y así ocurre digamos muchas situaciones en que por ignorancia la persona se deja estar se complica y se muere ¿sí? otra cosa importante es la situación económica de las personas pueden tener acceso o no pueden tener acceso a una obra social por ejemplo a comprar medicamentos ¿sí? entonces ahí tenemos que ver qué población tiene trabajo qué población si la persona que nosotros vamos a atender tiene un plan una jubilación si es anciano ¿de qué vive? ¿cómo es su hogar? si su hogar está en las condiciones es saludable o no tiene agua o tiene letrina esas cosas son muy importantes porque hacen digamos a la salud de la persona y se ha visto cuando se estudia esta determinante socioeconómica que el norte donde nosotros vivimos son las zonas que presentan mayor vulnerabilidad o sea somos los más pobres ¿ok? después teníamos el determinante de salud ambiental que no me recordaba hace rato que es lo que está relacionado con las condiciones de las viviendas con el agua potable ¿sí? con los baños si tiene baño o no tiene baño ¿no es cierto? para digamos proteger digamos su situación de salud y otro determinante importante son los recursos del sistema de salud o sea ¿cuántos hospitales tenemos para responder a la demanda? ¿cuántos centros de atención privada primaria cuántos médicos cuántos enfermeros ¿sí? acá en los datos que yo había recogido decía que teníamos 10 médicos cada mil habitantes ¿sí? y que el mayor número de enfermeros estaban en la región del NOIS y bueno también hay una situación particular en el caso nuestro ¿no es cierto? que es la migración de las personas hacia otras zonas donde pueden cobrar mejores sueldos y eso por ejemplo ha sucedido no sé cómo está en la actualidad en el sur ¿no es cierto? que se han trasladado a vivir a hacer familia ¿sí? en las zonas del sur para poder tener una mejor calidad de vida también en el sur Otro aspecto importante perdón no sé si saben que he tenido COVID estos días ¿no? Todavía me estoy recuperando Otro aspecto importante es el perfil de morbilidad ¿saben lo que es morbilidad? ¿las enfermedades que se tienen en la población? Claro ¿de qué se enferma la población? Y la morbilidad también se expresa así en porcentajes ¿sí? Y nos va a determinar las zonas a donde las enfermedades son más prevalentes y por lo tanto afectan a ese tipo de población a la gente que vive en ese lugar entonces es muy importante tener en cuenta la morbilidad clasificándola entre los que padecen enfermedades transmisibles el COVID es una enfermedad transmisible ¿no es cierto? ¿no es transmisible? ¿no es transmisible? Sí despierten sí es transmisible altamente contagiante ¿o no? ¿sí? Sí Sí como como la gripe pero esto digamos es algo más particular ¿sí? que nos está afectando de sobremanera pero hay otras enfermedades como el dengue por ejemplo que está en nuestra región ¿sí? el HIV la tuberculosis que aunque está va en descenso también por ahí hay brotes de tuberculosis entonces nosotros estudiamos de esa población que necesitamos saber qué enfermedades transmisibles tiene y qué enfermedades no transmisibles y dentro de las no transmisibles hay algunas que son crónicas ¿sí? por ejemplo tenemos la obesidad sobrepeso ¿sí? el infarto o en miocardio el asiento cerebrovascular el EPOC que es la enfermedad pulmonar constructiva crónica la diabetes ¿sí? los trastornos mentales eso es muy importante también y los accidentes ¿sí? eso entraría dentro de las no transmisibles disculpe los trastornos ¿cuáles? los trastornos mentales dentro de los trastornos mentales por ejemplo la esquizofrenia la esquizofrenia es una enfermedad que afecta en gran manera a las jóvenes a las mujeres adolescente ¿sí? ¿sí? eso sería uno de los ejemplos de trastornos mentales y dentro de las enfermedades por causas externas ¿no es cierto? los accidentes ¿sí? y cuando hablamos de perfil de mortalidad nos estamos refiriendo a qué a qué a las causas o de qué muere la población ¿sí? esto es muy importante conocer el perfil de mortalidad porque nos permite a nosotros poder tomar o al sistema de salud tomar medidas cuando sabe de qué muere la gente tomar medidas ¿para qué? para evitar la ocurrencia de más muertes ¿sí? entonces es un índice importante para poder estudiar las enfermedades y tomar medidas o llevar a cabo actividades ¿para qué? para evitarla ¿sí? acá en los datos que teníamos en el 2020 la mortalidad mostraba un valor más o menos de 8 cada mil habitantes ¿sí? hoy está un poco más elevado ¿sí? y según las causas de muerte predominan las causas externas se acuerdan los accidentes y las enfermedades crónicas recuerden que las enfermedades crónicas la vemos con mayor frecuencia en los adultos y adultos mayores ¿sí? las enfermedades cardiovasculares como el infarto o el meocardio en la edad en el adulto de edad mediana los tumores todos los tipos de cáncer generalmente en la mayoría de los casos se presentan por arriba de los 40 años pero si hay tumores hay enfermedades malignas en niños ¿sí? en adolescentes como por ejemplo gente joven se ve mucho cáncer de testículo por ejemplo en el varón cáncer de mama en la mujer o sea los ginecológicos ¿sí? y las enfermedades cardiovasculares que es donde está el infarto o el meocardio ocupa el primer lugar o sea está adelante de las causas tumorales de las infecciones y de los accidentes bueno yo les decía que todo este tema tema 1 de salud y enfermedad está muy relacionado con el conocimiento que ustedes pueden haber adquirido ya a lo largo de otros temas de otras materias profesionales o no profesionales pero que acá tenemos que hacer un recuerdo ¿no es cierto? para poder avanzar digamos en nuestra materia ¿sí? eso este yo les voy a sugerir la bibliografía voy a tratar de subirles en este partes del Brunner y del LeMond para que ustedes lean y ustedes hagan como les decía un trabajo monográfico de si ustedes hagan el apunte para que ustedes después puedan rendir estos temas ¿sí? han entendido más o menos de lo que se trata hay otros aspectos que también uno tiene que considerar cuando cuando lee el tema uno que es por ejemplo vamos a salir de acá que es por ejemplo la educación en salud ¿sí? ¿se acuerdan hace un momento decíamos lo importante que es para la persona que se haga que se le pueda expresar lo que necesite saber sobre su salud en los términos que es de entendimiento que tenga la persona y que se les pueda enseñar cómo manejar su situación de enfermedad o sea cómo promover el autocuidado en las personas enfermas y todo eso sea enseñarle como por ejemplo a cómo va a ser va a preparar determinada medicación en su casa o cómo se va a curar la herida porque por ahí no puede pagarle a un enfermero que vaya a su casa a hacer la curación entonces enseñarle cómo curarla o enseñarle cómo controlarse la glucemia o cómo controlarse la presión arterial ¿sí? todas esas cosas requieren una capacitación y ustedes en eso también están bien luchos me imagino que el primer año hicieron dieron muchas charlas ¿no? o también ha sido todo virtual así ¿no? la mayoría de las veces Licenciada con respecto a la polifarmacia aparte digamos de que por ahí tienen indicaciones de muchos con muchos medicamentos también es como que los adultos por ahí le duele le duele al rato algo entonces como que hacen abuso también entonces toman inmediatamente algo para el dolor o sea como que no tienen un seguimiento con los horarios o por ahí también como que hay que tener cuidados porque ellos se olvidan de que han tomado eso sí de que la persona toma el medicamento porque sabe que le va a ser bien y abusa eso en todas las edades y les aseguro que los jóvenes también ocurren con mucha frecuencia el problema de los ancianos es el olvido si yo me olvido le tomo hasta 12 horas me doy cuenta después que pasó dos horas y me he olvidado y por ahí ya los ancianos se olvidan de todo y después no saben por qué vuelve la insuficiencia cardíaca el paciente y es justamente porque ya digamos ya intelectualmente el paciente no está en condiciones de asumir la responsabilidad de la medicación y si no tiene familiar que se lo dé ¿no es cierto? bueno va mal va mal porque se va a volver a enfermar o va a reagudizar su enfermedad bueno esto por ejemplo de la polifarmacia es muy importante enseñarle al paciente ¿sí? el paciente debe saber si ustedes cuando ven que se le da el alta a un paciente el médico ¿qué hace? dice señor ya está en condiciones que se va a su casa esta es la medicación que va a tomar este es el tratamiento que va a seguir me ve dentro de 15 días el paciente se queda con el papel en la mano y no sabe qué significa muchas veces esa medicación que le está dando ¿sí? porque le dice la va a tomar cada 12 horas pero no le explica para qué cómo actúa ¿sí? qué pasa si no la toma o qué pasa si toma el más y eso es instrucción eso es educación eso es capacitación ¿sí? y nosotros como por ejemplo siempre somos los protectores de los pacientes los que estamos ahí atrás y vemos la necesidad que tiene en la cara del paciente de que no ha entendido nada entonces uno tiene que hacer esa educación incidental y enseñarle esas cosas que el médico no le ha dicho ¿sí? y como por ejemplo lo que les decía si no puede pagar una enfermera para curarle en la casa entonces tienen que ver cómo enseñarle a hacer la curación o al paciente o a la familia y eso es educación ¿sí? también tenemos el caso de pacientes que desnutridos que se van a su casa con una alimentación enteral ¿se acuerdan de la alimentación enteral que iba por la nariz al estómago a su gástrica ¿sí? y que tienen que ponerle fórmulas o que tienen que pasarle por una jeringa van con una gastrotomía o una yelontomía vuelven hacia su casa entonces esos pacientes necesitan instrucción para saber cómo se van a alimentar y quién los va a alimentar la familia ¿sí? entonces eso es educación para la salud o la acción educativa en salud o la educación del paciente en el segundo nivel que es donde nosotros vamos a trabajar no se olvide la educación la capacitación puede ser incidental o programada yo lo voy a bañar al paciente y le voy a enseñar que tiene que tomar líquido para poder defecar porque tiene una constipación de tanto día que tiene que mover las piernas que tiene que tratar de caminar es una educación ¿sí? ahora si quiero hacer una educación programada puedo organizar una charla para todo el grupo de la sala por ejemplo le puedo enseñar cómo lavarse las manos a todo el grupo de la sala todo el grupo de pacientes así que lo puede hacer de forma incidental o programada lo mismo que ustedes tal vez tuvieron experiencia en APS lo tienen que aplicar en el hospital ¿sí? para cumplir con ese punto que se llama la acción educativa en salud es otro punto que está en el tema 1 y luego también lo que van a ver en el tema 1 son los programas de salud que tiene la provincia de Tucumán que son programas que están no solamente en la provincia de Tucumán sino a nivel nacional y a nivel provincial que son los programas destinados o que tienen acciones para cumplir con las actividades de promoción de la salud y de prevención de enfermedades por ejemplo hay programas de salud que dan medicamentos gratis ¿no es cierto? hay programas de salud que permiten el control de la mujer los controles ginecológicos gratuitos ¿sí? bueno una serie de programas de salud que no lo vamos a entrar en detalle pero sí que ustedes lo van a tener que leer incorporar para hacer luego su examen este estos apartados del tema 1 o 4 ¿sí? bueno yo espero que les pueda haber aclarado o orientado cómo manejar esta temática si ustedes tienen duda ¿no es cierto? hacen la consulta cuando ustedes quieran mandan un mensaje al correo de manera que se pueda digamos hacer la devolución y lo que ustedes consideren necesario ¿sí? disculpe licenciada ¿a qué hora eran las clases de consulta? ahora ya les voy a poner yo creo que he subido un un he subido un la programación de la materia al campus y en la programación de la materia decía algunos horarios de consulta acá la estoy viendo acá la estoy viendo martes 20 horas ¿sí? a partir del próximo martes a las 20 horas nos conectamos para lo que ustedes necesitan en esta misma aula ¿sí? en esta misma aula o sea con este mismo código van a ingresar y en esa programación están las aulas del licenciado Bazán de Lía y Pildor y Molina y me olvidé de ponerla de Monteros que ya me la había pasado y no la puse ahora la voy a agregar todos los docentes van a tener un aula para sus reuniones semanales ¿sí? y para hacer para trabajar los temas y para hacer las consultas yo particularmente los días martes a las 20 horas ¿sí? ¿está claro eso? ¿sí? los chicos habían hecho más o menos la división en el grupo general pero sería bueno que los profesores de JTP nos informen quiénes somos los alumnos y que pertenecemos a su comisión sí lo que pasa es que he estado enferma les acabo de comentar que todavía no me doy el alta y entonces hay muchas cosas que he dejado de hacer y entre esas bueno ponerme el día con toda esta planificación que hoy lo voy a hacer hoy me siento ya tengo ya actualizo el programa de las clases teóricas ahora vamos a ver el programa práctico y me subo las aulas y las comisiones ¿sí? hoy en el no sé si en el curso de la mañana o a la tarde eso va a estar listo en el campo ¿eh? no es que cada uno va a ser va a tener una va a formar comisiones como quieran eso que quede claro porque estas comisiones son las que después van a continuar en la práctica las mismas o sea que el hospital nos estaba recibiendo nosotros grupos de cinco alumnos y cada docente creo que va a tener diez alumnos en dos lunes, martes o martes, miércoles, jueves, viernes algo así entonces esas comisiones van a empezar desde ahora van a estar formadas desde ahora y luego van a estar digamos son las que van a hacer así la práctica presencial ¿sí? Licenciado y usted todavía no a ustedes no le enviaron la lista con los alumnos digamos que hicieron el cambio de cuatrimestre si vos me permites yo voy a voy a fijarme de cuatrimestre Gracias. Gracias. ¿Quién me había preguntado del cambio de cuatrimestre? Cueva. Priscila, Cueva. Sí. Yo ya te he informado que nosotros trabajamos con las listas que nos mandan, ¿sí? O sea, todos pueden presenciar las clases, porque las clases son libres, pero no vas a rendir examen, si no estás incluido en nuestro listado, no vas a poder rendir los parciales, diría yo que no vas a poder trabajar con los docentes en las comisiones, porque no vas a estar en ninguna comisión, así que yo no te puedo resolver esa situación, porque nosotros trabajamos con las listas, y sigo teniendo la misma lista que me han dado la semana pasada. Claro, por eso le preguntaba, porque ellos enviaron un mail, supongo que a la mayoría de los chicos que están en la misma situación, que en teoría la semana pasada iban a enviarle, por eso le preguntaba si ya le habían enviado, porque ellos no han comunicado nada. Recién entré al CIU y no hay ninguna otra lista. Está esa. En caso de que le envíen, digamos, antes del parcial, ¿no van a incluir? Yo le aviso, yo le aviso por el campus, ¿sí? Yo hoy me pongo el día con esta información, y toda la información yo la transmito por el campus, o puede ser también por el grupo del WhatsApp, si es algo urgente, se los paso por ahí. ¿Sí? Sí, José. Sigue grabando la clase. Licenciada, el otro viernes comenzaríamos con los Ateneos. Vamos a tratar de que sean dos días a las semanas, y por lo tanto, ¿hoy estamos a qué fecha? A 10, estaríamos empezando el lunes 14, 14 y 18, o sea, lunes y viernes. Por ahí hay algunos lunes que son feriados, que estoy viendo acá el 21, el 9, el 16, entonces lunes y viernes. Lo que van a ser los encuentros que van a tener con sus docentes, ¿sí? Ah, bien. Y supongaste que la otra semana, martes o miércoles, le envíen la lista a los chicos en el cambio de cuatro meses. ¿Habría forma después de lo que pueda dar ese Ateneo que no habríamos podido por lo que no tomamos en las listas? No, no hay forma. Porque en realidad se vuelve todo muy complicado volver a hacer cosas. O sea, cada docente verá qué puede hacer al respecto, pero en forma programada, lo que ya se pasó, se pasó. ¿Me entienden? Generalmente nosotros comenzamos las materias con una lista y no admitimos más a nadie. Lo que sucede es que en este momento de pandemia las cosas tan difíciles, que han sido postergadas y todo lo demás, y bueno, entonces, sí, no podemos decir que no se agreguen. Pero no puedo prometer que se va a volver a hacer, digamos, lo que ustedes han perdido. ¿Sí? De todos modos están participando acá en las clases. Ya no sé qué otra situación que vendrá a partir de mañana o la próxima semana, y bueno, ahí se hace para definir. Por lo menos hasta el parcial, hasta antes del parcial, ustedes tienen que estar incluidos. Si antes, si viene el parcial y no están incluidos, no les voy a volver a tomar parcial, directamente no se van a incluir. Van a tener que esperar el otro grupo. ¿Sí? Ah, claro. Entonces tendríamos que, no digamos, perder el año, pero podríamos... Hasta el parcial, hasta la fecha del parcial, que es cuando le puse el 25. 25. Hasta la fecha del parcial, ustedes tienen que estar agregados, digamos, en un listado, para que sigan el curso. Si no, no. No pueden seguir. Bien. Muchas gracias, Lina. Bueno. ¿No hay más preguntas? Nos vemos entonces en cualquier oportunidad. Ya les voy a pasar los datos que necesito. ¿Sí? Bueno, se lo puede. Sí, sí. Tomás. Una pregunta más. ¿Tenemos, volvemos a tener clase ahora a las una y media, como decían en el mail? La licenciada Lescano, ella trabaja en el Ciprosa a la mañana y le resulta imposible dar la clase. Así que... Y la clase es muy importante. ¿Sí? Yo no... Perdí el contacto, no me acordé, bueno, sabía que lo iba a dar a las 13, pero yo les aconsejo a todos que estén presentes porque es la clase de curaciones. ¿Sí? Y es muy importante. Así que... Y ya... Y recién son las 9.25, les he robado una hora. Así que tienen dos horas y media más para la clase. ¿Ah? Que sea a la una y media. Con ese aguchito en la mesa ya pueden... Este... Pueden aguantar una hora o dos horas de práctica. ¿Sí? Así que espero encontrarlos a la una y media todos. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, en cualquier momento. Sí. Dime, dime. No, nada, gracias, licenciada. Voy a desayunarles. Hice el comentario. Ah, bueno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Liz. Tienes, hasta luego. Ya... Tienes que... Tienes que... Gracias. 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 Gracias.